Hola, bienvenidos al canal. Hace... pues ya no me acuerdo cuándo, la verdad es que se me ha dado la pinza un huevo, pero hace bastante, un par de semanas, tres, no sé, hice un vídeo sobre un protocolo que me gustó muchísimo, que estaba en la red de Terra, que se llamaba Kinetic Money, si no recuerdo mal, y que te permitía solicitar préstamos con un colateral, pero préstamos que se autofinancien, que se autopagan, ¿vale? Y la verdad es que me gustó mucho la idea, sigo ahí en Kinetic, va muy bien, ¿vale? Y además cada vez tiene más TLV, y he estado mirando por si había opciones en otras redes, y bueno, pues parece que ha proliferado todo esto tremendamente, y es que hay un huevo, he estado mirando por ahí, y está muy bien, porque tenemos en la red Ethereum, en la red Stacks de Bitcoin, en la red Phantom, Avalanche, o sea, Solana, esto, no sé qué ha sido, si esto es el huevo o la gallina, ¿vale? No sé si el primero era Kinetic, pero alguno me dirá, no, no, pero es que este fue antes, me la suda. Lo que me importa es que esa idea se está expandiendo, y a mí me parece una idea muy buena, porque, a ver, yo por ejemplo, tengo Bitcoin, y yo no quiero venderlo, pero lo tengo ahí en mi wallet, muerto de risa, ¿sabes? Hombre, lo puedo poner a hacer farming y tal y cual, vale, pero digamos que eso es mi seguridad, mi jubilación, ¿no? Y tampoco quiero jugármela a meterlo en un protocolo DeFi, que no, que no me apetece, yo qué sé, son manías. Bueno, pues puedo usar Stacks, que es una red que se ha creado paralela, llamémosle, a la red de Bitcoin, y que permite agregar contratos inteligentes a Bitcoin. Bueno, pues podemos coger nuestro Bitcoin y pedir un préstamo sobre ellos. Estos préstamos, como ya hemos comentado, se van pagando solos, ¿por qué? Pues porque dejan tu colateral, o sea, la cantidad del token que tú elijas, allí, como avalde el préstamo, ¿vale? Y lo que hacen es hacer farming con ese colateral, y con eso se van pagando los intereses. Pero tú desde el principio recibes el total que decidas pedir, ¿no? El tiempo, pues, dependirá de cuánto pongas y de cuánto pidas también. Vale, vamos a echar un ojo así por encima, porque tampoco quiero meterme muy a fondo en cómo funcionan cada uno de estos protocolos, que los hay muy, muy chulos, en los cuales puedes aportar liquidez también. También puedes hacer muchas cosas, pero simplemente voy a hacer una revisión así por encima rápida de las distintas opciones que hay. Y como siempre os dejaré los links abajo por si queréis. Empiezo con este, Alchemix. La verdad es que me ha gustado. Está chulo. Luego, lo que es la presentación se la han currado mucho, está muy bien, y además es multichain. Vamos a ver las cadenas que... Este trabaja en Phantom y en Ethereum. Voy a conectarme a Ethereum. Digo a Phantom. Y lo vemos aquí. Vale, ya estoy en Phantom. Si yo pulso aquí, pues lo que me va a buscar son esas monedas que ellos van a aceptar, esos tokens que ellos van a aceptar como colateral. Vale, y el ratio, lo que me permiten pedir, etcétera, etcétera. A ver si carga, porque parece que le está costando. Bueno, aquí tenemos las diferentes opciones. De depósito. Podemos depositar este par, este otro, y el FUSDT, el PhantomUSDT. Vale. Una vez depositado, ya podríamos pedir nuestro préstamo. Vale, vamos a ver el siguiente. Como os digo, no me voy a meter ni a pedir un préstamo ni nada de eso, ni a explicaroslo a fondo, porque es que el vídeo se haría larguísimo. Tenemos More Money, que es una página bastante simplona, ¿vale? Pero aquí tenemos los diferentes... Este trabaja sobre Avalanche. Vamos a cambiar. Avalanche. Vale. Conectamos. Y vemos que aquí este protocolo, como os comentaba antes, tiene diferentes opciones. Podemos simplemente solicitar un préstamo. Aquí vemos mis posiciones. Aquí podemos hacer farming o staking. ¿Vale? Bueno. Este a mí me gusta porque tiene una variedad bastante interesante en Avalanche. Si os fijáis, aquí tenemos sobre Avax, nos pagan un 5%. Esto quiere decir que con ese 5% se va a ir pagando el total de préstamo que pidamos, ¿vale? Sobre lo que se genera en el colateral, ¿vale? Esto es lo que está aquí depositado, el valor depositado. Lo que se puede pedir. Y esto es... Este 80% indica lo que tú puedes pedir sobre un 100. Es decir, yo meto 100 Avax, los dejo aquí depositados y voy a pedir un préstamo equivalente al 80%. ¿Vale? Es decir, me darían el valor de 80 Avax, que ahora mismo no sé cuánto está. Pongamos que si estuvieran 100, pues metería 10.000 y podría pedir 8.000. ¿Vale? Esto, el préstamo, tardaría el tiempo que aquí está estimado, o sea, un 5%. Tendríamos que dividir esos 80.000 por el 5% que genera mis Avax depositados y se cancelaría el préstamo en X tiempo. También no hace falta pedir el total, podemos pedir menos. Vale, aquí como veis, pues rápidamente podemos también aportar LPs, ¿vale? Etcétera. Funcionan casi todos muy similares. Aquí tenemos Arcadil... Arcadico. Arcadico, joder, hombre de mierda que han cogido. A ver... Ah, vale, este es el... Este no puedo conectarme porque aquí no tengo instalado stacks. Lo tengo en otro ordenador. Este es el que os comentaba. Aquí puedes utilizar tus bitcoins como colateral utilizando la red de stacks que permite crear controlados inteligentes sobre la red de bitcoins. ¿Vale? Y funciona absolutamente igual que todos los demás. Es decir, tú dices, yo tengo un bitcoin, lo dejo ahí, me van a dar un 80% sobre mi bitcoin. Es decir, ahora mismo está a treinta y tantos mil. Pues puedes pedir 30.000. Te doy 30.000. Taca, 30.000 pagos que te sueltan. Tu bitcoin se queda generando intereses hasta que la deuda se pague que entonces podrás extraerlo. En cualquier momento, por supuesto, tú puedes cancelar el préstamo. More. Esto me recuerda al chiquito de la calzada. Venga. Lo mismo, pero este es multichain. En Binance, en Avalanche y en Phantom. Lo mismo. Funciona igual. ¿Vale? Si vamos... No sé si tiene aquí... Bueno, aquí tenemos un 5% que es lo que te cobran por pedir el préstamo. Hay que aportar un 150% más de lo que vas a pedir. ¿Vale? Es decir, te dan un 75% y aceptan pues diferentes monedas, pares, de todo. Y lo mismo. También puedes hacer farming, puedes hacer staking, de todo. Yeti. Yeti me moló mucho el bicho este que han hecho. Está cachondo. Este trabaja en Avalanche. Lo mismo. Es que son todos iguales. O sea, puedes pedir préstamo, aportar liquidez y hacer staking. ¿Vale? Vamos a ver qué monedicas nos dejan... Mira, aquí han hecho una explicación muy chula. ¿Vale? Y aquí habría que añadir colateral. Tenemos el tipo de colateral que nos aceptan. Todos estos, que está bastante bien. A Bitcoin. A Bitcoin, Ethereum, USDC, AVAX. Y luego simplemente pues tendríamos nuestro préstamo y lo iríamos pagando según se generen los retornos por hacer ese farming que es lo que en realidad estamos haciendo. Vale, tenemos este Hubble Protocol que está en Solana. No voy a entrar tampoco. Es igual. Igual que todos los demás. ¿Vale? A ver, realmente estos protocolos lo que hacen es anticiparnos las recompensas de nuestro farming. Entonces, yo creo que ya lo comenté en el vídeo sobre Kinetic. O sea, tú aquí metes 10.000 dólares, que eso, calculas, que imaginaos que a un 12% que te van a dar, pues van a ser 1.200 al año. Vale, pues calculas, oye, que yo quiero pedir 6.000, pues van a ser 5 años que vas a tener esos 10.000 dólares parados hasta que generen los intereses a través de farming para pagar el préstamo que te has solicitado. Es decir, te adelantan las recompensas. No está mal. A ver, yo soy más de tener mis tokens haciendo farming y controlar y sacar un poquito de aquí, sacar un poquito de allá cuando lo necesito. Que baja, pues lo dejo todo parado. Que sube, pues empiezo a vender un poquito, ¿sabes? Pero, oye, pues si necesitas, yo que sé, te quieres comprar un coche. Coño, pues lo tienes a huevo. Tienes ahí un Bitcoin y dices, oye, pues en vez de venderlo, lo dejo aquí, ¿vale? En alguno de estos protocolos y pido el préstamo. Y dentro de 5 años, pues ya lo habré pago. Sin tener que estar pagando todos los meses, como nos hacen aquí en el sistema financiero antiguo. Es una opción muy buena. Yo creo que estas cosas vienen muy bien porque esto es realmente lo que hace un sistema financiero. O sea, DeFi supuestamente es el sistema financiero alternativo. Y el sistema financiero se basa en prestar dinero. Los bancos lo que hacen es prestar dinero. Aparte de guardar tus ahorros y quedarse con todo lo que puede. Pero a mí este tipo de proyectos me parecen muy interesantes. Aportan muchísimo valor a DeFi. Y bienvenido sea. Si quisieres que me pusiera hacer algún vídeo en profundidad sobre uno de estos, pues decídmelo. Y lo hago. Y nada, muchas gracias por verme. Y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!